Quieres amar Los soles vendrán Curriéndonos con suavidad En el mar El frío hundirá En nuestras mentes su calor ¿Quieres soñar? Los besos irán Flotando en tu cuello Dirás ¿Dónde están? Heridas de ayer El miedo a desvanecer Sonreirás Durmiendo En este mundo desierto Sonreirán Los cielos Azules como tu voz Columpiarás Columpiarás Todo tiene que Subir y bajar una vez Y ahí estaré Con mis brazos Con mis brazos daré La fuerza que te haga elevar Sonreirás Sonreirás Durmiendo En este mundo desierto Sonreirás Los cielos Sonreirán Los cielos Sonreirán Los cielos Tan claros Sonreirán Tan claros Como tu voz Sonreirán 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 Eparan Sonreirán Sonreirán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.